Escucha mi salsa moderna así Por eso me inspiro de Nueva York Escucha mi salsa moderna así Por eso me inspiro de Nueva York Somos tantos los soneros y hay tantos compositores Que yo no puedo gozar si no suenan los tambores Que yo no puedo gozar si no suenan los tambores ¡Aye! ¡Sabor! Escucha mi salsa moderna así Por eso me inspiro de Nueva York Escucha mi salsa moderna así Por eso me inspiro de Nueva York Somos tantos los soneros y hay tantos compositores Que yo no puedo gozar si no suenan los tambores Que yo no puedo gozar si no suenan los tambores ¡Aye! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Ahora si es cuando es! Y pero hoy no cuando tú decías Ahora si es cuando es Ahora si que la salsa está bien sabrosa Ahora si es cuando es Ay mira negrita saca los pies Ahora si es cuando es Porque vengo a bailar caballero sabroso Ahora si es cuando es Vengo a vacilar el cacho un pampe Ahora si es cuando es Porque esa negra le gusta a mi vaquina Ahora si es cuando es Lo que yo quiero es que sepa que tengo mi H ¡Ahora si es cuando es! 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 Soneros de ahora goza el quinte Ahora si es cuando es Pero mi negra lo ve en la puta del pie Ahora si es cuando es Ahora si que el ambiente se puso sabroso Ahora si es cuando es Estoy buscando un patine Ahora si es cuando es Para que escuchen mi salsa chévere Ahora si es cuando es Para que escuchen mi salsa chévere Ahora si es cuando es ¡Esto es cuando es! 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 ¡Gracias!